Familia, hoy estamos desde la Alcaldía de Montería muy contentos porque empezamos a trabajar con las Juntas de Acción Comunal. Desde la Alcaldía de Montería vamos a crear gestores de salud mental con los líderes de las Juntas de Acción Comunal. Esto lo vamos a empezar a hacer desde la otra semana, donde se va a certificar y a formar a los líderes comunitarios de las Juntas de Acción Comunal de la Ciudad de Montería para que puedan promover e identificar problemáticas de salud mental para que puedan activar rutas y hacer, y así poder mejorar la salud mental de los monterianos. Hoy estamos acá con el presidente de Aso Comunal. Aso Comunal Montería, nosotros tenemos el 60% de las acciones comunales de la zona rural y urbana de Montería. Queremos invitar a todos los asociados a que se unan a esta jornada y también queremos convidar a las otras Asojuntas que en próximas citas se pueda realizar con ellos también desde sus barrios, desde sus Asojuntas, y todos tengamos la oportunidad. Esta grande oportunidad, le damos gracias a usted, doctor, y a la Alcaldía de Montería por esta oportunidad para la salud mental de todos los ciudadanos de Montería, por una Montería unida. Una sola Montería. Una sola Montería. Una sola Montería.